Dos millas tiene el Andrés Dos millas con gran solera Una que se llama Saman Y la otra la pelgué Siempre fueron muy famosos Por sus minas de carbón El candín en la pelguera Y en Saman Todo el fondo Uno dicen Viva Saman Otro Viva La peldera Y yo que soy Astoriano Me bajo en caminera La peldera La peldera La peldera ¡Gracias!